So many pieces are back together now What's your vision? Hey aquí su amigo Wessie en un nuevo tuto para ustedes Este trata de como aumentar el bajo y efectos de sonido con el reproductor nativo que es Windows Esto mejora el audio para los auriculares y si quieren hay más opciones Bueno empecemos hagan lo que yo Bueno aquí el tutorial, si te gusto suscríbete un like ayuda mucho Ahorita no subo juegos porque mi PC no es muy buena Hasta la próxima recuerda comentar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!